haitianos también porque está todo haitiano acá yo sé o sea que hay más o sea que quizás dominicana y quizás alrededor de un millón de años ya no mucho más de 2 millones así entonces acá está mezclando mucho la raza dominicana la migración y no hay manera de que la controle lo más lindo que no pierden la nacionalidad deportivo que nacen aquí nunca se legalizan y se quedan en el limbo o sea que no son dominicanos y quizás ni siquiera son haitianos si no le han sacado los papeles pero pero hay manera un haitiano legalizarse ya estando acá en dominicana claro yo lo hice y no cuesta claro que cuesta que lo más difícil lo más difícil no lo pone nuestro país usted necesita un acta de nacimiento y fácilmente tú duras dos tres cuatro meses cinco meses hasta un año para que tienen una acta de nacimiento mayormente mira que lo que pasa cuando muchachos nacen allá los padres se descuidan a mí mi papá no me declaró yo fui estando grande en el 2023 cuando nazca mi bebé dice si no hace ella ya nace en el 2023 pero yo dije que fui en el 2023 aunque yo fui en el 2023 porque yo fui y ahí porque él me hizo me hizo una acta pero a mano a lapicero entonces después que me dieron el ata manual eso no está en sistema para conseguir entonces en el 2003 me dieron mi primera acta de nacimiento y la edad de la edad de cuánto si lo fueron a aceptar a esa edad no como 19 yo apenas nacía yo apenas nacía porque el 2023 y la pena o sea que en ese año si lo sentaron hasta esta fecha no se ha asentado otra vez pero es que el 2023 no es solo para una no es es que no es muy bien ya me ponen mi acta ay que avanzito entonces así es así es entonces en el 2003 me dieron mi primera acta de nacimiento con hecho a mano a lapicero ajá no quedé registrado en el sistema si no porque te pasa que no se le damos a los suscriptores te haces tranquilo hombre ajá ajá diga pues termine cuando después para registrarme tuve que pagar un abogado eso se llama como no se como no recuerdo como se llama eso hay que pagar un abogado y un dineral para que te registran y te dan tu acta después que tu tienes esa acta ya es mucho más fácil de conseguir cuando tu quieres un extrato del acta es más fácil de conseguir ajá ahora lo más difícil cuando usted quiere legalizar esa acta de nacimiento ajá yo dure alrededor de un año ajá para que me le pongan dos o tres sellitos ajá ajá yo creo que yo creo que yo creo que más africano creo yo africano pero de dinero o de los tiempos de americano cuando existían los Es que los he visto yo en las películas Pero donde había No, no creo Español, no, Español diferente Ana Montana Algo, pero no tanto Pero, no sé Quizá Americano, pero en los tiempos De los esclavos Cuando los morenitos eran los esclavos Porque en ese tipo de películas He visto casas como esa De Estados Unidos ¿Cuál? ¿A quién? Yo te quería señales Que anda vos, porque no te ha ido a hablar nada Te veo que vas allá en la orilla Pero no te escucho hablar nada Aquí anda vos ¿Qué es? No Ya que ya apunta Entonces venimos de la punta Venimos de la punta Nos vamos para la punta ¿Puppy? Y se asomocaron cuando yo bajé Yo siento que no hemos caminado nada Y es que ya no aguanta ¿Y cuántos años tiene? He caminado mucho ¿Cuántos años tiene usted, Gorito? Yo tengo 24 24, tan joven Yo creo que tenía como 28 Como 28, 30 años ¿Y este cuántos años tiene? Nací en el 1990 Un año No puedo creer 99 Yo tengo 22 ¿23 o no? Bueno, en septiembre ¿Cuántos años tiene ahorita? Yo en abril compro 24 ¿Cuál es el más joven que usted? Yo soy del 99 O sea, que voy a poder ser mi hija No, no No, no creo ¿Mi mamá tiene? No O sea, sí, pero no, pues O sea, imagínese Ya me había O sea, por ahora sí Pero imagínese Yo hubiera sido su hija Cada vez más creo que así Hubiera tenido la cabeza toda verde Y de verdad voy a poder ser mi hija Pues también vos, ¿verdad? ¿Para la mayoría? ¿Liña embarazada? No Tan viejo estoy, my God ¿Qué burros somos ustedes, mucha? ¿Y corremos? ¿Mica, mica? ¡Mica! Ya casi llegué a la boca Él no vio a la vez Y cómo le iba a caer Venga tú Sí, de verdad, pues ¿De qué? Sí ¿De que está bien o sí? No ¿Qué? Sinceramente Y con sí Arruga, arruga Pelona, pelona Chiquita, chiquita Cuidado, cuidado No No Bonito o bellita No creo No No es viejo Ajá, sí, ahí sí Pero Es lo que Por eso la M Le dijo aquel día Que estaba viejo Ella por qué no sabe ¿Qué está Nayeli? ¿Qué está Nayeli? Me coloco a meterse en medio de la calle Nomás, men No venía acá En los ratos que yo vengo acá Métete adelante ya, hombre Mejor, no a la orilla No sé qué te pasen llevando Le voy a contar Y esto le va a servir a muchos Es que estábamos Que estábamos platicando ayer, machuca Dice que él venía con su volada aquí A la orillita Y dice que le pasó Pegando una guagua Y se fregó esto de aquí La cadera Sí Y no podía caminar Sí le costaba caminar Sí le costaba caminar ¿Qué fue vos? Uno de los pescadores, hija De ayer que fueron ellos a platicar Y que supuestamente según ellos Estuvieron donde la chica La empájame Y con los pescadores Estuvieron con hombres Esto, 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 pichón Es mi talla, es de hombres ¡Nada! Si quieres poner las pilas Más este diablo Men que te está pasando Pues yo te creía Yo contento que me no traba No, no, no Mi mamá Imagínense Si ese niño saliera Hijo del diablo Sí ¿Cuál niño? A ver si ¿Cuál niño? Es una niña Que le va a ser un hijo del diablo Señor reprenda el diablo Si tú ves el diablo Qué feo te escucho Cuántate feo Pero que no dijeron Que estaba cerca ¿Por qué? No hay nada interesante El, el vaina está ahí El nombre A la niña A la orilla A la niña Para allá que vamos Ustedes no paguen flaca Echense la orilla Pensaste lo mismo que yo pensé Ay, 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 ay El carrito Pero ese no es de comida Pero puede cambiarlo Es así una Hay que conseguir una guagua pero si lo vio ayucaba hotel residencial casa un ranger forn maribel land rover de verdad si allá esta la serie nosotros aqui si somos brutos osea que si osea que si vamos pasmados y el otro pasamos y el otro pasamos y el otro pasamos jajaja de veras que teniamos el paso peatonal aqui nosotros a media calle llame yo se va esta llevándonos de veces por eso íbamos en la calle mire con la misma ropa desde hace como 4 años desde que fuimos a constanza verdad que vergüenza y que no tiene ropa josef mire la josef no tenia ropa pero mire me puso calzones no tenia yo no me puedo venir no y ese traje de baño es calzones de los que ustedes mandan a traer pero va con ese top 3 ah ok es que ese es mas es mas del estilo al estilo este como se llama ese estilo re rescatadito retro es mas decente de los que usaban antes cabal de la antes antes esto es lo que es lo mas que podía haber usted un traje de baño también ah en el tiempo de 1080 ah pues si mire esto es lo mas que podía haber antes un traje de baño una mujer y aun asi las criticaban y se miraba bien bonita esta bien para comer mire a la orilla de la playa que chivo mire la luna mire la luna que bonita la luna ah ok para los que decían que mas para adelante no había nada vayan viendo la letra yo veo que esta asi yo veo como que un tiburon ahi que esta a ver que es eso es un yate es un jet porque esta la luz arriba en el velero es una gran antena esta bien bonita sera que sera que sera que los fines de semana si esta lleno o cae pues no se es que yo no veo muchas ayer lunes había mas gente pero según el domingo el domingo el domingo esta lleno se llena no se ve tan tan bien si asi tan 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 no se mira nada de ambiente los lugares que hay son tan pequeños que no cabe ni gente a cabal pero quizas son asi para que haya mas variedad digo yo porque no puede haber un negocio dos grandes en cuadras asi a donde es que fuimos que había unos restaurantes que super chivos men el ultimo lugar que fuimos a visitar donde fue en Colombia va en Colombia pero era mucho que fuimos a una calle chiquitilla así que llegamos donde había solo palmeras y había unos restaurantes que 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 lujo de restaurantes